Franco Servi se lesiona. El argentino sufre una rotura de tendón, informó el Celta. Estará fuera de cinco a seis semanas. Por tal motivo, se cae toda posibilidad de que venga a Tigres. El club felino nunca presentó una oferta por él. Así lo informó una fuente a Canal 6 Deportes.